Vale, ya está, perfecto Vale Bien, este modelo Creado por primera vez por Estos señores, se llama modelo CAMP El objetivo Es básicamente Poder valorar Un activo financiero Bueno, en general cualquier activo Cualquier activo, pero En especial los activos financieros Es decir Es un modelo que te permite decir Cuánto es la rentabilidad Que esperas Que se espera obtener de un activo Conociendo El riesgo que tiene ese activo Conociendo Conociendo La rentabilidad del mercado Y conociendo La rentabilidad de un activo Libre de riesgos, un activo Digamos que no tenga ningún tipo de riesgo Un bono del estado, por ejemplo Entonces Ese modelo relaciona Todas esas cosas con la rentabilidad De un activo concreto Entonces Yo puedo Mediante Vamos a poner la ecuación de una vez Yo puedo Mediante Esta ecuación Que resume el modelo Que resume el modelo Saber Un subí Que es la rentabilidad media O rentabilidad esperada De un activo cualquiera Por ejemplo Una acción de una empresa Conociendo la rentabilidad De los bonos Un activo fijo Libre de riesgo La rentabilidad La rentabilidad media Del mercado Que puede ser Por ejemplo El IBEX 25 De acuerdo Y el riesgo de ese activo concreto Medido por beta Sui El riesgo Medido por beta Sui A su vez Lo que mide es Cómo se comporta Ese activo En relación Al comportamiento Del mercado Es decir El beta Lo que mide es Cómo reacciona Ante los cambios Del mercado La rentabilidad De ese activo Por ejemplo Si el IBEX 35 Aumenta Su rentabilidad Ese activo Por ejemplo Baja su rentabilidad O aumenta Mucho más Que el IBEX 35 Entonces Es un indicador Si es uno Si ese beta Es uno Pues te dice Ah bueno Reacciona exactamente Igual que el mercado O sea Si La rentabilidad Si la rentabilidad Del mercado Sube un 20% La de ese activo Sube 20% Exactamente Y en el caso En el caso De un monopolio También sería Uno supongo En caso de Un monopolio De que existiera Un monopolio De una empresa Que sea Pública Y solamente Existe una empresa Ah No tiene nada Que ver Con el tipo De mercado Donde esté ese activo No tiene nada Que ver Cuando No Cuando me refiero Al mercado Me refiero Al mercado De valores Por ejemplo A la rentabilidad De todos Los activos No es Un mercado Concreto Entonces No tiene nada Que ver Que es Obviamente Obviamente Una empresa Que sea Un monopolio Pues tendrá Normalmente Un beta Bastante estable O sea Menor a uno Vale Vale ¿Por qué? Bueno Porque normalmente Si por ejemplo El mercado Pierde Un 30% Del valor O rentabilidad Disminuye Un 30% Pues ese monopolio Seguramente Mantiene La rentabilidad O sea Que Seguramente Es positivo Y Siempre va Va a tener Un mejor comportamiento Que el mercado Por ejemplo Pero los monopolios También tienen Que casi siempre También tienen El efecto contrario Cuando suben La rentabilidad Del mercado Ellos aumentan Pero aumentan Menos Entonces Pero aquí realmente No estamos Hablando De tipo de mercado Del Donde se encuentra Ese activo Sino Cómo reacciona Ese activo Cuando el mercado Va bien O cuando el mercado Va mal O cuando Entonces Si es por ejemplo Mayor a uno El beta Pues significa Que Si el ibex 35 sube Un 10% La rentabilidad De ese activo Sube un 20% O sea que Sube más Sube más Que el ibex Y lo contrario También Si el ibex Pierde un 10% Este pierde Un 20% O sea Siempre Un beta Mayor a uno Es bueno En la subida Pero es malo En la bajada Porque también Baja más Si el beta Es menor a uno Pues bueno En la bajada Es mucho mejor Porque Si el mercado Pierde un 20% Esa empresa Ese activo Pierde nada más Un 10% Reacciona menos Pero en la subida Reacciona menos también Si el mercado Sube un 20% Pues este activo Nada más Sube un 10% Entonces el beta Si es menor a uno Es bueno En la bajada La pérdida De rentabilidad Por ejemplo Una crisis Como esta Mercadona Pues bueno Mercadona Pues tendrá un beta Seguramente Menor a A uno Cuando Todas las cosas Van bien O sea Cuando el mercado Sube Bueno Mercadona También sube Pero no va a subir Muchísimo más Porque la gente No se atiborra De comida Simplemente compra Un poco más Pero si las cosas Van mal Si el mercado Cae Pues Mercadona Siempre va a caer Menos Que el resto De empresa ¿Por qué? Porque sigue operando Sigue funcionando Sigue vendiendo comida La comida Siempre se va a vender Entonces Sus beneficios No pierden tanto Entonces A eso se refiere El beta O sea El beta Mide el riesgo Sistemático Sistemático Es Cómo Se comporta Ese activo Con respecto Al sistema Que es el mercado ¿Sabes? Si Y ese comportamiento Pues depende Un poco De la empresa En sí En función A la situación Del mercado Vale Claro Este modelo Para llegar a eso Esta es la conclusión Esto es Esto es lo que resume Todo el modelo Obviamente Para llegar a esto Pues hay un montón De supuestos Que hay que hacer Pero bueno Yo creo que Eso no No haría falta En lo que te pregunta O sea Porque aquí te pregunta ¿En qué consiste? Bueno ya dijimos En qué consiste ¿Para qué se emplea? Ya también dijimos Para qué se emplea O sea que básicamente Se emplea para eso Va a valorar activos Tomando en cuenta El riesgo Riesgo Rentabilidad Me has dicho Rentabilidad de mercado Y la rentabilidad Sin riesgo Lo del modelo Hay tres cosas Lo que compone El modelo Sí Para hacer el cálculo Necesito saber ¿Cuál es la rentabilidad De un activo Libre de riesgo? Exacto Los bonos Del Estado Necesito saber La rentabilidad Media Del mercado Y el riesgo De ese activo Con respecto Al mercado Medido por el beta Vale Conociendo Esas tres cosas Conociendo Esas tres cosas Yo puedo saber La rentabilidad Esperada O media De ese activo Concreto El beta A su vez Se calcula Pues conociendo La covarianza De la rentabilidad De ese activo Con respecto Al mercado Una medida De la relación Entre la rentabilidad De ese activo Y el mercado Y dividido Entre la varianza Del mercado Una medida De la dispersión O sea De la volatilidad Del mercado O sea Si el mercado Es muy volátil Esa varianza Es más pequeña Perdón Si es muy volátil Esa varianza Es más grande Y si es poco volátil Pues esa varianza Del mercado Será más pequeña La volatilidad Mide la fluctuación De la rentabilidad O sea Que tanto cambia Si cambia poco Un mercado estable Pues es un mercado Que no fluctúa mucho Como decir El precio del oro Bueno El precio del oro Es una cosa que No fluctúa Casi nada Se mantiene Cuando sube Pues sube Pero no sube Así De forma brusca Si no va subiendo Poco a poco Y cuando cae Pues también cae Pero cae poco a poco Un mercado muy volátil Ejemplo Bueno Que no es un mercado Es un activo realmente Pero bueno Imaginemos que es un mercado Bitcoins Bueno Bitcoin Las monedas Virtuales O el mercado De monedas virtuales Bueno Pues es un mercado Muy volátil Este Varianza será Porque de pronto Sube un montón De pronto cae Fuertemente Al día siguiente Y entonces se la pasa En eso Subiendo y bajando Entonces La varianza será alta En ese caso Vale Vale Ese es básicamente El resumen del CAMP Obviamente Pues podríamos Como te digo Podríamos hablar Tres horas Nada más De ese modelo Porque ese modelo Tiene supuestos Y tal Pero bueno No nos vamos a meter En eso Bien La B Dice Este Una cosa Julio La fórmula funcional Es simplemente La fórmula Que me has explicado O se refiere Algo en concreto Es esa fórmula Es esa fórmula Vale Vale De acuerdo La B dice T Igual 49 T es la muestra Si me están diciendo Que la muestra Es 49 Los resultados Los resultados De estimación De los parámetros Son La constante Este es el valor El beta sub 2 Este es el valor De ese parámetro Y de cada parámetro El error típico También El error típico Mide Es La volatilidad También Es decir La dispersión Vale ¿Qué significa La dispersión? Bueno Esta estimación Está basada En esta muestra Si yo Cambio la muestra O sea Vuelvo a tomar 49 Pero Distintos Miembros De esa población Pues Esta estimación Cambia Cada vez que yo Cambio la muestra El error típico Lo que me mide Es ¿Qué tanto Cambia Cuando cambia La muestra De media O sea Que este coeficiente Este coeficiente Si yo cambio La muestra Va a cambiar De media Este valor Para arriba O para abajo O sea Que De media Yo le sumo A este coeficiente 0,02 9 8 Puede variar Sumando O restando 0,0143 O sea O por debajo De este número 0,0143 O por encima De ese número 0,0143 De valor medio Eso no significa Que siempre sea así Sino que de media Ese es el cambio Vale Y lo mismo Y lo mismo para el beta 2 Es decir Beta 2 Pues este es su valor Para esta muestra Pero si yo cambio La muestra Muchas veces Y calculo el beta 2 Y calculo el beta 2 La media De las diferencias De esos distintos Beta 2 Con distintas muestras Va a ser 0,2269 Es decir Que va a estar Por encima De 1,29 0,22 O por debajo De 1,29 0,22 De media También Obviamente Estos son Cuando Hacemos cálculos Con una muestra Basada en una muestra Que no son todos los datos Solamente es una muestra Pues es siempre Una estimación Es decir Yo no sé El verdadero valor De la constante No sé El verdadero valor De beta Solamente sé Una estimación Basada en esta muerte Es como Lo mismo que está pasando Ahorita con el coronavirus Yo no sé Cuántos realmente Infectados hay En España No sé Solamente hay Una estimación Basada en que En la muestra De exámenes De test Que se han hecho Esa estimación Pues tiene un error Por eso se llama Error típico O sea El error es Que puede estar por encima O por debajo De mi estimación Bueno El caso El error Indica la La fiabilidad Del Del modelo Un poco Del estimación Porque si es lo que puede variar Cuanto Menor es Mejor Mejor es el modelo Por así decirlo Así es En cierta manera Sí Aunque no es suficiente Pero sí Exacto Entre menos error En cualquier estimación Pues más fiable es Vale Pero para saber Si este error Claro Como son números Relativos Tú para En Bueno En matemática En cualquier cosa En la vida Para tú saber Si es mucho o poco Tienes que compararlo Con algo Claro Si tú dices Ah La altura media En China De las personas Es un metro sesenta Y tú dirás Uy son pequeños Los chinos Pero comparado Con quien Pues de pronto Una persona De uno sesenta En China Es alta Pero si lo comparo Con un alemán Es pequeña Claro Entonces Igual aquí Este número 022 O este número 0,0143 Parece pequeño Pero Comparado con qué Entonces necesito Compararlo Y eso es lo que vamos a hacer Vale Entonces el siguiente paso Es Bueno Me dice Contraste la significatividad De los parámetros La palabra En estadística Significatividad Es algo muy usado Y significa Y valga la redundancia Significa una cosa Muy concreta Si cuando usamos En estadística Significatividad Algo es significativo Porque influye Es decir Ah Esta persona Es significativa En mi vida Ah Porque Yo la recuerdo Es importante Para mí Es igual Un Un valor Es significativo En este caso Si es distinto De cero ¿Por qué? Bueno Vamos aquí A su modelo Rápido Ese resultado Que me dieron A mí allí Lo que me está diciendo Es que el modelo Es 0,0229 0,0229 Más 1.29 4,5X ¿Vale? Este es el modelo Estimado Hay que poner un techito Aquí Sobre la Y Es el símbolo De estimado Bueno Como no lo voy a hacer El Word no me deja hacerlo Pues lo pongo aquí Bueno Lo voy a hacer en Paint Para que Lo voy a hacer en Paint No lo voy a hacer en Paint Es así Estimado Estimado Es con un techito Estimado Vale Entonces si me preguntan Contraste la significatividad De los parámetros Es decir Si ese parámetro Es igual a cero O distinto a cero Si es distinto a cero Es significativo Si es igual a cero No es significativo Claro Porque algo que es cero Pues que efecto tiene Ninguno O sea Si Si el parámetro Que multiplica X 1.2945 Realmente no es 1.2945 Sino que es cero Pues X Cero por algo Es cero O sea Que X No tiene ningún efecto Sobre Y No es significativo Y si El término independiente En vez de ser 0.0229 Es cero Pues Realmente No hay término independiente No es significativo Entonces En los tests Se parte de una hipótesis Cuando dice contraste Significa hacer un test O un contraste de hipótesis Se llama En un contraste de hipótesis Siempre hay Una hipótesis nula Que es H sub cero Se le llama Nula Y La hipótesis nula En un test De significatividad Es que el parámetro Vamos a comenzar por beta 2 Beta 2 Es igual a cero Esa es la hipótesis nula Y la hipótesis alternativa HA De alternativo Es que Ese beta 2 Pues Es distinto De cero Distinto Aunque el símbolo De distinto Es Ya sabes cuál es Es igual Como una raya Distinto de cero Vale Entonces Esas son las hipótesis En un contraste estadístico De significatividad Así se llama Contraste estadístico De significatividad El siguiente paso De un contraste estadístico De significatividad Es usar Un Una fórmula Que es básicamente Es el test Propiamente O sea para saber si Me inclino por una cosa u otra Tengo que usar Evidencia estadística La evidencia estadística Es un test Que se llama Prueba T Prueba Prueba T Y esa prueba T No es más otra cosa Que Una fórmula Que divide El beta Sub 2 Estimado Así que no lo voy a poner aquí Bueno Lo voy a poner en palabras Ya tú sabes Cómo es el símbolo Beta 2 Estimado Entre El error Que también tiene su símbolo Que es un sigma Error Estándar Estimado ¿No? Divido esas dos cosas Y después que divide Esas dos cosas Como decíamos Cómo sé si es mucho o es poco Hay que compararlo con algo Lo comparo Con la tabla De probabilidades O de distribución De probabilidades T de student Por eso se llama La prueba T Porque se compara con Una tabla que se llama T de student El error estándar estimado Es un símbolo Que es sigma Creo que estaba por aquí No Yo tampoco lo puso aquí Se ve que lo hizo con Word Vale Es un sigma Bueno Hácelo aquí Para que más que nada Por si acaso Así Estimado siempre Con un techito Vale Me quedó feo Es como una G Bueno Más bien así Como un techo Estimado Entonces Sigma estimado Es el error estándar Ve Desde su Estimado Entonces Vamos a hacerlo Divido Yo voy a hacer uno Ahorrar tiempo Y tú haces el otro 1,2945 Dividido entre El error estándar Que es 0,22 6,9 Entonces eso te da No sé si tienes calculador ahí Sí, un momento y luego A ver 0,22 5,705 705 Vale, entonces ese número Hay que compararlo Con la tabla de Student Vamos a buscar aquí la tabla de Student Rápidamente Tuviste estadística, ¿no? Sí Hace un par de años, pero sí Bueno, o sea que esto Algo te suena Sí Vale, para saber Qué número Buscar en la tabla de Student La tabla de Student Tiene pues Una columna que se llama Grado de Libertad Y en la primera fila Son probabilidades Entonces ¿Qué valor voy a buscar? Aquí el profesor no dice Contraste Pero no me dicen Qué porcentaje O qué nivel Bueno, normalmente Se usa 95% Es lo más usado Sí En clase Me usa siempre 95% Exacto Eso es lo que más se usa Entonces Una Un contraste al 95% Realmente uno va a utilizar Es 100 menos 95% Es decir Hace 100 Hace 95 Se lo resto a 100 Y yo realmente voy a usar 5% Es el nivel de significatividad que voy a usar Nivel De significatividad Ese nivel Es simplemente ¿Cuál es la posibilidad de equivocarme? De que yo afirme una cosa y esté mal Vale Entonces 5% de las veces me voy a equivocar En cierta forma Es lo que estoy diciendo allí Con esta prueba Entonces Ese 5% Cuando la prueba Es de dos colas ¿Y cómo sé yo qué es de dos colas? Cuando la hipótesis alternativa Diga aquí distinto a un número Cuando la Hipótesis alternativa es mayor O menor A un número Es de una cola Y cuando diga aquí distinto a Tal cosa Distinto a tal número Es de dos colas Entonces En las pruebas de dos colas Yo tomo el 5% de ese Siempre Y lo divido entre dos Porque como es dos colas Pues reparto ese riesgo Para arriba y para abajo Sin entrar en demasiados detalles Entonces Bueno Lo uso en tanto por uno Es decir 0,05 entre dos Que es Que es cero Que es 0.025 Vale Este numerito Es el que yo voy a usar realmente En la tabla 0,025 Que es la división Entre 0,05 entre dos Realmente Tú ya después no tienes que hacerlo Porque siempre va a ser lo mismo A menos que te digan lo contrario Si te dicen 9, 99% Pues ya cambia Sería 0,01 entre dos Pero si es 95% Pues siempre es Si es de dos colas 0,025 Vale De acuerdo Pues nada Yo tengo que buscar en esa columna 0,025 Y me falta la fila Porque aquí hay un montón de filas Entonces ¿Cuál elijo? La fila Se busca es Tomando la muestra Que es 49 49 Y se calcula algo Que se llama Grados de libertad Grados de libertad En cierta manera Para resumirlo es ¿Qué tanta información tengo Para lo que yo quiero Tomando en cuenta Lo que quiero yo Estimar Entonces ¿Cuánta información tengo? Pues La muestra Que son 49 Pero tengo que restarle ¿Cuántos parámetros Estoy intentando estimar? Entonces En el ejercicio Hay dos parámetros En el modelo La constante Y beta Son dos Ah pues entonces Yo quiero Estimar Con una muestra De 49 Dos parámetros Entonces Le resto dos Entonces Los grados de libertad Son 47 47 Entonces Se llaman Grados de libertad Bueno Pues esa es la fila Que voy a buscar Fila 47 Columna Que es la cuarta columna Fila 47 Con la cuarta columna El numerito Que me da la tabla Es 0,0 1,1,7 2, perdón 2,2 es El T El T El T El T es Igual También A este se le llama T Teórico O T de la tabla ¿Verdad? Y a este Que calculamos aquí Se llama T calculado Damián Vale El T Teórico Entonces Es 2,0117 2,0117 Vale Pues ya tengo Todo lo que necesito Entonces Ahora lo que resta Es comparar Bueno Obviamente El principio La idea Es sencilla Si el Calculado Es mayor En términos absolutos O sea Si no me encuentro Signos Es mayor Al teórico Rechazo La hipótesis nula Vale Y si es menor No la puedo rechazar O sea Que me tengo que quedar Con la nula Pero usamos ese lenguaje En estadística No decimos No decimos Acepto la nula Si no No la puedo rechazar Entonces En este caso Rechazo la hipótesis nula ¿Por qué? Porque el estadístico Calculado Es mayor Al teórico En otras palabras Para decirlo De una forma Más llana No No hay Evidencia Suficiente Como para Aceptar Que el beta Sub 2 Es igual a 0 La evidencia Apunta A que es distinto De 0 Entonces Reducido A estadística La x Del modelo Si es significativa O sea La x Si afecta A y Porque es distinto De 0 Vale Eso es lo que Hay que decir ahí Te dejo Hacer lo mismo Repetir lo mismo Pero para constante Que es beta sub Vale También Ve si lo entendiste Vale Pero ¿Lo hago ahora? Entonces No Si quieres lo haces después Porque así ahorramos tiempo Vale La c Dice Si la covarianza Es Tal Y la varianza De y Es tal O tenga el coeficiente De correlación Y contraste Su significatividad Bueno Aquí el profesor Pone las cosas Pero sin decir Exactamente Que es Vamos a suponer De que esa covarianza Suponer Porque no No lo dice Pero bueno Es una suposición Válida Que esa covarianza Es entre X y Y Es decir Si estamos hablando Del modelo Pues es la covarianza Entre La X La variable X Y la Y Vale Entonces Me están pidiendo En primer lugar El coeficiente de correlación Pues bueno Aquí lo más fácil es Cuando uno no tiene ni idea De algo Pues Simplemente es Buscar la fórmula ¿Cómo se calcula El coeficiente de correlación? Bueno El coeficiente de correlación Tiene una fórmula La fórmula Es esta Bueno Hay varias Pero Todas significan lo mismo Es esta Entonces Se puede calcular De esta forma Se puede calcular De esta forma O de esta también Pero bueno Vamos a quedarnos Con la primera La primera dice En el numerador Por covarianza Entre X y Y Ah bueno Pues eso Parece que lo tengo Me lo han dado Y En el denominador Abajo Sale Desviación estándar De X Por Desviación estándar De Y Porque este símbolo Sigma Solito Es desviación estándar Y el subíndice Pues es la variable Desviación estándar De X Desviación estándar De Y Esta es la covarianza Entre X y Y No me voy a meter Porque voy a suponer Que sabes estadística Que es la covarianza Y para que sirve Y todo el rollo Porque se me alarga El asunto Pero bueno Vale Si quieres saber Para que sirve La covarianza Simplemente lo puedes leer Por ahí Ok Entonces La covarianza Ya sabes que la tenemos Pero El numerador Pareciera que no lo tenemos Bueno Tengo la varianza de Y Pero si recuerdo De estadística La varianza Es el cuadrado De la desviación estándar O al revés La raíz cuadrada De la varianza Es la desviación estándar Entonces Como tengo la varianza de Y Pues si le saco la raíz cuadrada Tengo aquí esta Tengo la desviación estándar de Y Me faltaría solamente La desviación estándar de X ¿De dónde saco La desviación estándar de X Si no la tengo? Bueno Pues tengo que mirar Lo que tengo por aquí arriba De algún lado de aquí Tengo que salir Entonces Tengo que ver Bueno Cómo se calcula Recordar Cómo Cual es la fórmula De los betas De esto De la constante Y por allí Debe estar la solución Bueno Yo te voy a ahorrar el tiempo Si vamos A regresión Lineal simple Que es el modelo Que tenemos ahorita Se llama simple Porque es una sola variable X Cuando es múltiple Hay varias X Entonces En el modelo Regresión Lineal simple Que es el que estamos Aquí en este ejemplo Usando El beta El beta Aquí le llaman beta 1 Pero bueno En el ejercicio nuestro Es beta 2 La fórmula Es esta que está aquí Para calcular el beta 2 Pero esa fórmula Que es esta que está aquí Que esto se puede traducir A esto también El problema es que Hay muchas fórmulas Esta misma fórmula Que está acá Es esto mismo Pero simplificado Vale Y si uno mira Esta fórmula O esta que está aquí abajo Mejor Esta fórmula Que es esto Arriba está La Covarianza De X y Y Que ya la tengo Me la dieron ahorita Y abajo Tengo La varianza Porque está al cuadrado De Y O sea que el beta Sub 2 Que me dieron Aquí Este numerito Sale de dividir Covarianza De X y Entre varianza De Y Lo voy a copiar Para ponerlo en el Word Ay, ¿qué pasó? A ver si me deja copiarlo Copio todo ¿Por qué no me copia? Ah, que está aquí Vale Vamos a copiar la fórmula Y la voy a poner en el Word Entonces Voy a poner aquí Beta sub 2 Es igual A 1,295 1,295 9,45 Y eso a su vez Es igual A esta fórmula Me quedo ahí Descuadrado A esa fórmula Ah, bueno Pues genial La coherencia Ya la tengo Me la acaban de dar Ah, no Perdón No era esta La de X La de X Claro Es esta Que lo que estoy buscando Es la varianza de X Bueno, entonces En otras palabras Que 1,295 Es igual A la covarianza Que ya me la dieron Que es 0,00439 Dividido Entre la varianza de X O escribir La varianza de X Que es Sigma cuadrada de X Ah, bueno Pues entonces Despejo La covarianza de X Es igual A La covarianza 0,00439 Entre 1,2945 ¿Cuánto es eso? Muy bueno 0,003 0,003 0,003 0,003 Ok Vale, 0,003 Esa es la varianza de X Entonces ya puedo calcular El coeficiente de correlación Volviendo aquí El coeficiente de correlación Sería Voy a poner esta fórmula Para recordarla Sería La covarianza Que ya la tengo aquí Dividida Entre La raíz cuadrada Bueno Entre la raíz cuadrada De esto De acuerdo Voy a poner aquí No estaba Raíz cuadrada De este número Por 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 La raíz cuadrada De la varianza de Y Que también me la dieron Vale Y este es el coeficiente De correlación De correlación XY Al cálculo 0.00439 Dividido entre El producto De la raíz cuadrada De 0,003 Por la raíz cuadrada De 0,01 391 Voy a ver un momento Voy a ver un momento 0,00339 0,00639 3,002 3 Sí, sí Vale Bueno, lo dejas así 0,006393 Vale Ese es el coeficiente De correlación Ok Obténgalo Y luego me dice Contraste su significatividad Pues lo mismo Contrastar Es hacer una prueba De hipótesis Siempre que digan Esa palabra Contraste es Es hacer Pruebas de hipótesis Y cuando digas Significatividad Es decir Si esa correlación Es 0 Realmente O no O es distinta de 0 Vale ¿Y cómo se hace eso? Para este caso Porque los contrastes Cambian según A qué estadístico Esté usando Vale Pues lo de significatividad Siempre son pruebas T O sea Que siempre voy a usar La tabla T Pero Lo que cambia Es la fórmula Del cálculo Vale La prueba T La fila La columna Es la misma Porque vamos a 95% Esta es la misma columna La fila Es la misma también O sea Que realmente Vas a usar Este mismo número 2,0117 Y el calculado O sea El T calculado Que tienes Tienes que hacerlo Con esta fórmula Entonces En esta fórmula Que hay Está Este R cuadrado Es el coeficiente De correlación Entonces 1 menos El coeficiente de correlación La raíz cuadrada Está en el denominador Y en el numerador Está La raíz cuadrada Perdón Al revés R Es el coeficiente De correlación Que es lo que hicimos aquí Es este numerito Vale 0,6393 Es R Y abajo Esta es R Al cuadrado O sea Que tienes que elevar Al cuadrado Y ponerlo Aquí en la fórmula N Este Para nosotros Es la muestra Que es la misma Que estamos usando 49 Menos 2 O sea Que tú haces Este cálculo Metes El coeficiente De correlación Aquí Y el coeficiente De correlación Aquí al cuadrado Aquí la muestra Que es 49 Hace la cuenta Esa cuenta Te va a dar un número Ese número Lo vas a comparar Con 2,0117 Y me vas a decir Y me vas a decir Si rechaza O aceptas La hipótesis nula La hipótesis Nula Es la misma Pero ahora es con R Ahora no digo vete Sino que digo R La hipótesis nula H sub 0 Es que R Es igual a 0 Y la alternativa Siempre es igual Igual en los Tests de significatividad Cambias la letra Nada más Que R Es distinto De 0 Si el número Que te da este La fórmula Es mayor Que el de la tabla Rechazas la nula Aceptas la alternativa Si el número Que te da la fórmula Es menor Al de la tabla No puedes rechazar La nula O sea que te quedas Con la nula O sea que el coeficiente De correlación Sería 0 ¿Se entiende? Eso te lo voy a dejar A ti Es una repetición Sí, sí Lo entiendo Vale, vale Lo único que estoy cambiando Es la fórmula Vale Este sí lo voy a hacer yo La D Estime por intervalos Los parámetros Vale Un intervalo Es un rango Es decir Entre tanto y tanto Un rango Vale Las estimaciones Estadísticas Son de tres formas Esto es un repaso Estadística O son estimaciones Puntuales Puntuales Es el menor Pues el número Beta sub 2 Es igual a tanto Esa es una estimación Puntual El número de casos De COVID En España Es de tanto Estimado Eso es basado En unos tests Es una estimación Puntual Otra forma De estimar En estadística Es Por contrastes Que es lo que Estamos haciendo Contrastes Es decir Esta es mi hipótesis De partida Esta es otra hipótesis Alternativa Según los datos Puedo aceptar O recesar La hipótesis Nula Las hipótesis Siempre son un valor Del parámetro Que el parámetro Vale tanto Que el número De casos de COVID Son 2 millones En toda España Realmente Ah bueno Esa es mi hipótesis Nula De partida Mi hipótesis alternativa Es que es menor A 2 millones Por ejemplo Entonces Hago un estadístico Comparo Acepto Rechazo Esa hipótesis Esas son Estimaciones Por contraste Y el último tipo De estimación En estadística Es por intervalo Por intervalo Es sencillamente decir Ah bueno El beta Real Del modelo El beta sub 2 Real del modelo Está entre 1,12 Y 1,35 Está No sé exactamente Dónde está Está entre esos dos valores Puede estar cerca Lejos Puede estar en el medio Está entre esos dos números Entonces Eso es una estimación Por intervalo Aquí es simplemente Aplicar una fórmula Entonces Estimación Esta es la letra D Letra D Estimación Por intervalo Hago el de beta sub 2 Sería Vamos a poner No sé cómo lo escribo Bueno, mejor lo escribo en Pay El beta sub 2 Real Real es que no lleva techito Es menor O es Pero es mayor O es menor ¿A quién? La fórmula es Beta Sub 2 Estimado Menos El error Que es sigma Sigma Estimado De beta Sub 2 Por 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 T Que es la tabla T de Student Para alfa Entre 2 Y N O T Bueno, tu profesor usa T T Menos K Esa es la fórmula que hay que usar Y para el otro lado El lado derecho es lo mismo Pero aquí en vez de un menos Es un más O sea, bueno repetirlo Sabes Es la misma fórmula Lo único que en vez de restar Sumo Ah, perdón Es al revés Aquí sumo Sí, porque si no Vale, sí Exacto Y el otro lado resto Bueno, en otras palabras Necesito El beta estimado Ya lo tengo El error estimado De beta sub 2 También lo tengo Y el T Para alfa 2 En este caso Vamos a usar siempre 95% Que también lo tenemos, ¿no? Que ya lo tenemos también Vale Para T menos K Que ya también lo tenemos Que es 49 menos 2 K es el número de parámetros Estimados en el modelo El modelo tiene dos parámetros Pues entonces K es 2 Entonces es 49 menos 2 O sea, que ya tenemos todo Lo único que tenemos que hacer Es sumarlo Y restarlo O sea, que el intervalo De inferior va a ser 1,2945 1,2945 1,2945 Menos El error estándar 0,2290 2269 Por el valor de T Que es 2,0 2,0 0,117 Hago esa cuenta Sí Háblenla ahí, por favor 0,838 0,838 0,838 Y ahora Esa mismo Pero Sumando aquí Vale 1,75 0,9 Pues eso Entonces En este caso El beta sub 2 mayúsculos Beta sub 2 Sin techito Es decir El que no es estimado El real El real Está Va a estar Bueno Podemos decir No vamos a usar signo igual Si no vamos a decir Está entre 0,0838 Y 1,7 Realmente Bueno Usando dos simbologías matemáticas Tenemos que usar es esto Mayor o menor ¿No? Es decir Que sería Mayor A 0,838 Y Menor De 1,7 5,0 Vale Creo que lo puedo poner aquí Vamos a ponerlo aquí Para que quede bien Símbolo De ¿Dónde está el símbolo aquí? Símbolo de menor Yo no sé por qué Cuesta tanto Que se consigue Un símbolo aquí Bueno Me gusta el de menor igual Que no es menor igual Es menor Beta sub 2 Y Mayor igual Mayor igual Ops Mayor igual Ah no Tenía que usar mi A 1,7 5,0 Vale Así Vale Ok Esa es la D La E Contraste si beta 2 es igual a 1 Bueno Este es muy parecido Vamos a hacerlo Porque cambia un poco Contraste si beta 2 es igual a 1 A 1 Bueno pues entonces La hipótesis nula Ya me la están dando Siempre la hipótesis nula Es una igualdad O sea en este caso Es que beta sub 2 Es igual a 1 Y la hipótesis alternativa A veces ponen ha O ponen h1 H1 Es que beta sub 2 Es distinto de 1 Si no me dicen nada En el enunciado Si Supongo que la alternativa Es simplemente que es distinto Al número que me de Si en el enunciado Dijeran algo así Bueno Tenemos Cre Creemos que el beta sub 2 Podría ser Mayor a 1 Ahí me están dando Es la hipótesis alternativa Me están diciendo que Beta sub 2 Mayor a 1 Alternativa Y la nula Que es h sub 0 Siempre tiene que ser una igualdad O sea que sería Beta sub 2 Igual a 1 Pero como no me dicen nada Pues entonces Yo pongo que es distinto De 1 Distinto De 1 Que es el símbolo este Distinto es Así Distinto Bien Lo demás es exactamente igual Entonces Hago el test Pero va a ser una prueba T también O sea prueba T Porque es un solo parámetro Prueba T La fórmula si cambia un poco En este caso es Beta sub 2 estimado Menos La hipótesis nula Normalmente en los libros usan símbolos Yo estoy usando palabras Menos la hipótesis nula Entre El error estándar 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 de estimación De beta sub 2 O sea que la prueba T ahora es Simplemente cambia La fórmula La fórmula es la misma que antes Lo que pasa es que como Aquí La hipótesis nula Es que el parámetro es cero Pues claro Este número menos cero Es el mismo número Por eso no lo menciono Pero la fórmula realmente siempre es esta Beta sub 2 estimado Menos la hipótesis nula Pasa que la hipótesis nula aquí Ya no es cero Es uno Entonces si tengo que ponerla Entonces ya sería Lo mismo que acá 2 1 2 9 0 1 2 9 4 5 Entre paréntesis Menos 1 Que es la hipótesis nula Entre el error estándar Que era 0 2 2 6 9 Vale Hago ese cálculo Me da un número ¿Cuánto es? A ver un momento 1,297 1,297 1,298 Perdón 1,298 Vale Pues ese es el valor calculado El tel calculado Pues como siempre Tengo que compararlo con algo En este caso Seguimos usando el mismo Valor Esto 49 Menos 2 47 grados de libertad Para un 95% Busco en la cola En la columna del 0,025 Esto se repite Una prueba de dos colas Exactamente igual Para el 5% Para el 5% 0,0532 La columna es la 0,025 Y la fila es 49 menos 2 Que es 47 Busco en la tabla Este es el valor Vale ¿Y ahora qué pasó? Comparo este número Con este número El calculado Es menor al teórico ¿Qué hago en este caso? ¿Acepto la nula? ¿La rechazo? No la rechazo No la rechazo Exacto Entonces Me quedo con el 1 Es decir que es probable Que beta 2 sea igual a 1 No lo puedo afirmar En estadística es muy difícil Casi nunca se afirma nada Como dicen en España Los estadísticos nunca se mojan ¿Verdad? Sí Simplemente dicen pues Es probable que sea igual a 1 Pero no estamos seguros Que sea 1 Vale, vale Vale Al menos no puedo decir Que no es 1 Al menos En un estadístico diría Al menos no puedo negar La posibilidad De que sea igual a 1 O no hay evidencia suficiente Para negar Que sea igual a 1 Vale Que no es lo mismo Que decir que es igual a 1 Vale Esto Diciendo esto Me voy a saltar Unas preguntas Para responder Para responder ¿Dónde estaba la pregunta? Ah, no es la que viene a continuación La F La F No me la salto Realmente toca Entonces Interprete el resultado De La E Desde una perspectiva económica Y financiera Bueno El profesor no lo dice aquí Pero yo me imagino O quizás se los explico a ustedes Que este modelo Realmente es un modelo CAM Es decir Esta estimación Es una estimación De La rentabilidad esperada De un activo Volviendo al modelo CAM Que veíamos hace un rato Es decir Esa ecuación Que yo puse aquí Arriba Lo que tengo acá Es el beta Del CAM La X Es la diferencia Entre la rentabilidad esperada Del mercado Y la rentabilidad De activo fijo Para distintos activos Y RF Pues es Este valor En otras palabras Que este modelo Lo que está haciendo Es estimar El valor de beta O sea Esta Regresión Se hizo Con el fin De calcular Quienes Cuanto vale Beta azul Beta sui Beta sui Mide el riesgo Del activo Con respecto al mercado Aunque esta es otra fórmula Para calcularlo Bueno Fíjate que se parece mucho A la que vimos hace un momento De hecho No es que se parece Es idéntica Es idéntica A la que vimos hace un momento Del cálculo de beta En regresión simple Es la covarianza Entre la varianza De la variable X En este caso La variable X Es el mercado Vale Entonces el beta Cuando explicamos el CAM Lo que mide es La reacción De la rentabilidad De ese activo Cuando cambia el mercado Decíamos Si era mayor a uno Es que reacciona Más que el mercado Y si era menor a uno Pues reacciona Menos que el mercado Seguiendo el resultado De lo que hemos Hecho en la E Hemos dicho que Es posible que sea igual a uno Sí En otras palabras Lo que estoy diciendo Es que la rentabilidad De ese activo Que no dice el profesor Cual es Pero bueno Un activo cualquiera No sé cual sea Reacciona de forma paralela Al mercado En otras palabras Que el riesgo Vale Sistemático del activo Es el mismo riesgo Del mercado Si el mercado Sube un 20% Pues el activo Sube un 20% Si el mercado Pierde un 20% El activo Pierde un 20% O sea Reacciona exactamente igual Vale Vale Esa es la explicación De la F ¿Dudas hasta aquí? No No entendía nada Y ahora es que Todo me ha quedado Bastante claro Vale Genial Este Bueno Llevamos ya Un poquito más De una hora Lo vamos a dejar Hasta aquí Más que nada Porque quiero que Repase un poco Lo que hicimos Complete lo que hicimos Que nos faltó Vale Básicamente eran dos cosas Nada más Así Ves Si No tienes duda Y luego seguimos Vale También Porque esto es un poco largo Aquí me voy a quedar un rato Y también Para que le pregunte Al profesor Una cosa aquí O me pregunte a alguien Yo no sé Sí Porque esta pregunta En verdad No la tengo clara ¿Qué quiere decir él con esto? Aquí dice Estime el parámetro De dispersión Para Como no dice Nada en específico Para mí Un parámetro De dispersión Es la varianza Pero la varianza De quién? Si es la varianza De Y Que me imagino Que es la variable La rentabilidad Ya la tenemos Ya me la dio Entonces ¿Por qué me la pide otra vez? ¿No está? Aquí me quedé con la duda De qué es Qué es esto Esta sí la tengo clara Y lo sé hacer Pero aquí no es que no sepa Sino que no sé Qué es lo que está preguntando Vale, vale Pues le pregunto hoy O mañana Y Y mira a ver qué es Vale, perfecto Pues nada más Nos quedaría Esa duda Para responder esta Y esta La I Esta sí la tengo clara Cómo hacerla Y esta también La H La primera parte también La K Pues también es fácil Y ya la L Es lo que te toca a ti Exactamente La F es oral Vale Bueno Pues ya me avisas Vale, muchas gracias Julio De nada Venga Chau 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 Chau